Buenas tardes, hoy estamos en el webinar Aprende cómo vender más a través de Instagram, del programa de capacitación para pymes de Andalucía Conectada, con Damián Ponce. Damián es doctor en comunicación, experto en marketing digital, SEO y SEM, campañas digitales y escritor. Disfrutar, eso dicen, ¿verdad? Así que vamos a disfrutar, aprender a vender más y recordar por favor mantener los micrófonos apagados a no ser de que queráis preguntar algo. Tened en cuenta que también podéis usar el chat. Adelante Damián. Pues venga, ya también como ha dicho Eugenia, bueno buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Eugenia, en 24 horas estará disponible toda la clase en YouTube, ¿vale? Podéis pedir el documento, está puesto en el chat en formación.paed.arroba.juntandoelce.es Dicho esto, buenas tardes, soy Damián, soy quien nos va a dar la chapa durante una hora y media. Rezad porque no sé más. Y vamos a ir viendo pues en este webinar cómo usar Instagram como herramienta de venta, herramienta de apoyo para los negocios, para las pines, ¿vale? Si tenéis dudas, pues conectáis el micro y me preguntáis. También me podéis escribir por el chat, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues yo voy a empezar a daros un poquito la murga. Hay algunos que dicen que no nos escuchan, Eugenia. Loretto Girón y Salvita dicen que no nos escuchan. Ah, y Clara dice que sí se nos escucha. Bueno, esto es lo típico de cuando uno entra en los cursos de este tipo, ¿vale? ¿Por qué vamos a ver cositas sobre Instagram? Bueno, es una de las aplicaciones que más utilidad tienen a la hora de proyectar tanto la imagen de marca como el potencial de llegar a muchos clientes. Instagram pertenece al grupo de Facebook, ¿vale? Como bien veréis cuando os conectáis, igual que WhatsApp también pertenece a Facebook. Todo en este mundo pertenece a Facebook. Así que, bueno, vamos a ir aquí. Uy, esperad un segundo. Que hay algo aquí pintado en mi pizarra. A ver. Voy a dejar de compartir y conecto otra vez. Ahí estás. Muy bien. Eh... Ah, 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 ah. Ya estamos. Tachán, arreglado. Esto ya me pasó antes. Muy bien. ¿Cuál es el índice que vamos a ver, el índice de contenidos que vamos a ver esta tarde? Pues vamos a ver, uno, Instagram. ¿Cómo es y cómo abrir tu cuenta? Algunos tendréis cuentas, otros no. Comprended que yo tengo que hacer una tabula rasa, ¿vale? Y más o menos situar el nivel de conocimientos de todos en el mismo nivel. Porque si no, a lo mejor empiezo a hablar de alguna parte de Instagram y hay alguien que no lo conoce. Así que yo más o menos lo que voy a hacer es empezar en tabula rasa. Tampoco es... Me voy a detener mucho en la parte de cómo abrirte una cuenta y estas cosas. Pero sí quiero que al menos sepáis lo más básico. Luego, tenemos esto aquí. Y luego vamos a ver las oportunidades de venta para lo que viene a ser Instagram. Y qué potencialidades tiene y cómo podemos aprovecharlo para nuestro proyecto. Si alguno en algún momento quiere focalizarlo para su negocio, bueno, pues me he preguntado. Oye, mira, en esto para lo mío, ¿cómo lo podría hacer? ¿Vale? No todos a la vez, que es que si no, no vamos a dar. Pero bueno, se va a intentar. Luego, vamos a ver cómo te puedes comunicar a través de Instagram. A través de los distintos formatos que tiene. Que son las stories, los posts, los reels y la tienda. También os daré un par de consejillos rápidos de cómo hacer bien las cositas en Instagram. Esto no penséis que es entrar en Instagram, hacer una foto, colgar y esperar a que caigan los clientes. Porque no funciona así. Hay que estar atento. Hay que saber cómo potenciar y cómo proyectarse. Y ojo, trabajarlo. Ganar seguidores cuesta. Y no es tan importante tener una enorme cantidad de seguidores, sino tener muchas interacciones. Y es más importante que la gente se comunique contigo a tener 20.000 seguidores y que ninguno te hable. De acuerdo. De ahí que, como siempre recomiendo, no compréis seguidores. Eso no funciona. Vais a tener un montón de seguidores en Bangladesh que no van a serviros para nada. Y luego, por último, vamos a ver la publicación programada desde escritorio. Porque sí, Instagram ya, por suerte, gracias a los dioses o a Mark Zuckerberg, no sé a quién. Se puede gestionar ya desde el escritorio. No hace falta gestionarlo íntegramente desde el teléfono móvil. Así que os voy a enseñar cómo se puede ir programando y utilizando. Y, por último, veremos la publicidad en Instagram. Cómo se contrata, qué formatos hay, etc. No me preguntéis los costes. ¿Cuánto me va a costar a mí hacer publicidad? Porque cada negocio es un mundo y va a depender, como veremos, va a depender del tipo de segmentación que tú hagas de tu negocio. La ventaja es que la publicidad ya también la puedes hacer desde el escritorio, directamente. Pero, ojo, para eso va a hacer falta tener una cuenta de Facebook conectada a la cuenta de Instagram. ¿Vale? Ya os aviso por ahí. Es que a mí no me sale eso. Ya es que tienes que tener Facebook. Otra cosa que os quiero dejar claro antes de seguir dando la murga es que normalmente nosotros tenemos una aplicación de Instagram. La de Android con respecto a la versión para Mac, para Apple, varía un poquito. ¿Vale? No vamos a tenerlo exactamente igual. Y a lo mejor algunos no tenéis una versión más actualizada que otra porque a veces pasa esas cosas. ¿Vale? En cualquier momento pues yo asumo algo así. Mira, yo tengo esta versión. ¿Vale? Si eso es la cabeza de un gato. ¿Vale? Tengo esta versión y esto es lo que se ve. Y a partir de ahí trabajamos. ¿De acuerdo? Así que vamos a irle dando un poquito a esto, ¿no? ¿Usáis Instagram? Ahí va la primera pregunta. Sí. Me dicen por ahí. Amanda dice que sí. Sí, no, sí, no, no, sí. Vale, bien. Por eso digo que cuando empiece ahora voy a decir ¿cómo se abre una cuenta? Y me vas a decir, ah, fuy, ya la tengo una. Bueno, vamos con calma, ¿no? Un poquito a paso. A nivel de usuario, sí. Bueno, la idea es empezar a nivel de usuario y poco a poco pues ir planificándote e ir haciendo cosas. Os voy a descubrir un par de herramientas. Tanto la oficial que es la Creator Studio de Facebook, ¿vale? Que es una herramienta gratuita. Como una herramienta que tiene una versión freemium y una versión premium que se llama Metricool. Que os permite hacer una programación directa y orgánica. Ya veremos todo eso. ¿De acuerdo? A nivel particular, me dicen, vale, si lo vais a usar para empresa tenéis que configurar Instagram para versión empresa, versión profesional. Si no lo tenéis, bueno, aquí vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, introducción rápidamente. Instagram se ha convertido en una herramienta de comunicación, marketing y ventas prácticamente indispensable. Pero muy asequible. Al menos todavía en Instagram no tienes que hacer los bailecitos de TikTok para vender algo. Ya es algo, ¿no? Por ahí ganamos. Yo al menos ganaría porque parecería un saco papa moviéndose. Y no está bonito. Las pymes. Podéis usar todo vuestro potencial para convertirlo en una herramienta para llegar a más público, generar más negocio. Y acercaros incluso a público que no está en el mismo sitio. Me pregunta Sixto, ¿se puede tener una cuenta personal y profesional en el mismo dispositivo? Sí, se puede. ¿Vale? Siempre que tengan el nombre de usuario distinto. Pero se puede. De hecho, en Instagram cuando entras te pone a añadir cuenta en la configuración. Te pone a añadir cuenta y puedes añadir otra cuenta. Y en una puedes tener la profesional y en otra puedes tener la personal. Sin necesidad de hacer un segundo escritorio ni nada. La misma aplicación te deja. De hecho, yo manejo varios clientes con la misma cuenta de Instagram. Así que vamos a ver cositas. ¿Ves? Esas preguntas me molan mucho. Sixto, está muy bien la pregunta. Gracias. Me encanta. Al lío. Objetivo uno, entender el potencial de Instagram para los diversos sectores. Porque para cada sector funciona de una manera distinta. No es el mismo funcionamiento que le vas a dar al Instagram de un restaurante que al de una zapatería, que al de una oficina, que al de un negocio de extintores. ¿Vale? El sistema va a ser distinto. Si no, que lo diga algún cliente mío o incluso conocidos a los que les he dado clase que usaron demasiado bien Instagram y ahora veo las parrilladas que hacen y me da hambre. Dos. Vamos a aprender a explotar cada una de las funcionalidades de la red de Instagram, que es lo que vamos a intentar. ¿De acuerdo? Conocer las mejores técnicas y características de esta red social y conocer cómo vender en Instagram siendo una pyme de la forma más eficaz posible. Así que vamos al lío. ¿Cómo es y cómo abrir tu cuenta? Bien. ¿Cómo es Instagram? Pues Instagram que tiene una interfaz muy mona porque es muy blanquita. ¿Vale? Todavía no se puede poner en modo oscuro, si no yo ya lo habría hecho. Es una de las redes sociales más utilizadas en España. ¿Vale? Os estoy dando datos del año pasado, de 2020. En España las que más se utilizan son YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram con un 65% de usuarios y Twitter. Y aquí faltaría TikTok que está subiendo como un cohete. Y de hecho ya hay negocios que empiezan a utilizar mucho TikTok. El perfil de edad de Instagram, que eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de dirigirnos a nuestro público, está entre 18 y 24 años un 30%. El 35% es de 25 a 34 años. Y de 35 a 44 un 16,5%. Estos son datos de estatista del año pasado. Aquí ya habría que añadir también que si buscáis público más joven de 18, están todos en TikTok. No los busquéis aquí. Ya consideran que Instagram es de viejos y los que estamos en Instagram, algunos dicen, no, en Facebook. Facebook es de viejos. Oh, yo tengo Facebook. No lo uso. Pero bueno, las redes sociales se segmentan muchísimo, muchísimo por la edad. Se lanzó en octubre de 2010, así que veis que es una red muy jovencita y aún así ha tenido una cantidad de cambios brutal. Es red social pura y dura, que fue comprada por Facebook, con lo cual si queréis contratar publicidad o buscar cosas muy específicas de la configuración, a lo mejor tenéis que iros a Facebook. Por eso vale la pena tener las dos cuentas vinculadas, ¿vale? Tenerlas conectadas. Y su principal potencial es la imagen. Sobre todo la imagen tanto fija como el vídeo. Están intentando forzar más el vídeo porque están viendo que TikTok les está comiendo el terreno. Pero bueno, a ver por dónde les sale. Porque los Reels, que es lo que habilitaron para colgar los vídeos, la gente está subiendo sus vídeos de TikTok. Así que bueno, reguleras por ahí. También se ha implementado un formato de tienda y posee un sistema de publicidad compartido con Facebook. Además, se puede programar desde el escritorio gratuitamente, que esto es nuevo. Esto el año pasado a esta fecha no se podía hacer. O no se podía hacer bien. Ahora ya sí se puede. Bueno, una pequeña estadística. Pues hay un total de 20 millones de usuarios en España. Herramienta favorita de los millennials, con una franja de edad entre 18 y 39 años. De ahí que los negocios que tengan sus clientes en esa franja pueden tener en Instagram una muleta de apoyo muy, muy importante. Sobre todo el usuario es urbanita, ¿vale? El 56% vive en las 50 ciudades españolas más pobladas. Y como veis, tiene una mayor cantidad de mujeres usuarias. Lo cual también hay que tenerlo muy en cuenta si vamos a hacer algún tipo de marketing de influenciador, ¿vale? De influenciador. La tasa de penetración más fuerte está en Madrid, Granada, Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Vamos al lío. ¿Cómo es Instagram? ¿Qué ventajas tiene usarlo? Os permite aumentar la imagen de marca. Atrae tráfico a vuestra web. Porque, claro, ahí pondréis un enlace de dirección para que os visiten. Sirve para la atención al cliente, ¿vale? Da cercanía e inmediatez. Os abrirán mensajes y os harán consultas, tanto en las respuestas de los posts como en mensajes directos. Es un escaparate con miles de visitantes potenciales. Y sirve para fidelizar al cliente de forma muy fuerte. Ya veremos cómo se puede hacer. Que, vamos, se hace a través de las mismas herramientas. Nos ayudan con la venta de nuestros productos y nos permite hacer un análisis de la competencia. Cuando aquí hablo de análisis de la competencia, quiero decir que, bueno, él dice algo que está haciendo la competencia, ¿vale? Pero os quedáis con la mejor idea. Dice, eso me gusta, pero lo voy a hacer yo a mi manera más guay, ¿no? Y ya está. Además, así os permite controlarlo. Y la posibilidad de competir con las grandes marcas por la atención del consumidor es muy real. Porque sí, es verdad, tienes a Vogue, tienes al Corte Inglés y todos estos, pero, oye, tú tienes tu tasa de penetración, tú tienes tu público, y si te dirigís bien y haces bien tu trabajo, puedes llegar a ese público incluso con más fuerza que una gran marca. Porque una gran marca tiene una escopeta muy grande, ¿vale? Dispara y espera darle algo. Mientras que vosotros, si usáis bien esto, os convertís en un francotirador. Es decir, apuntáis a un tipo de cliente muy particular y lanzáis una bala muy bien dirigida. ¿Vale? Esa es la diferencia entre una gran marca usando esto y vosotros si lo usáis bien. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo abrir la cuenta? Para quien no lo tenga, ¿de acuerdo? Pues os va a ir, esta vez, lo más fácil del mundo. Os vais a vuestra plataforma repositorio de apps, ya sea iTunes, ya sea la Play Store, y os bajáis la aplicación oficial. No caigáis en ninguna de Instagram Lite, Instagram no sé qué. No, coged la oficial, ¿vale? Tiene más de mil millones de descargas. Esto es una burrada muy gorda. La descargáis, la instaláis y ya está. Le dais a que sí, a que le vais a dar a vuestro hijo primogénito y todas estas cosas que os piden y a volar. Los términos de uso habituales, vamos. Que nadie se lee, por cierto. Bien. Como veis, tendréis que editar un perfil. Un segundito. Hay un gato que atender. Bien. Como ya he ido diciendo. Bien. Tenéis que configurar bien vuestro perfil de entrada, ¿vale? Este es el mío. Doy clase de comunicación, doctor en comunicación, friki a tiempo completo. ¿Qué le vamos a hacer? No tiene que reconocer sus cosas. Asesor en emprendimiento, bla, bla, bla. Y ahí lo ponéis. Importante. Aquí vais a poder poner el único enlace que va a funcionar bien. Es decir, el único enlace que está hiperlinkado. Los demás enlaces que coloquéis en Instagram no estarán linkados. Es decir, aunque vosotros en la publicidad, en la publicidad exactamente no, en los posts, por ejemplo, pongáis un enlace a vuestra web, ese enlace no va a funcionar. En la descripción está el único que funciona. Sí, podéis poner un linktree, domingo, sin problemas, ¿vale? Un linktree, un all my links, el concentrador de enlaces que queráis utilizar. Eso se puede usar sin problema. Para quien no lo sepa, linktree o... Pues mira, PLS, no sé por qué no funciona bien. Revisadlo. Lo más normal, si no os funciona bien, es borrarlo y volverlo a poner. Es lo que suele funcionar mejor. Sí, se puede usar en PC, Sabino, pero no tiene todo el potencial que en la aplicación móvil. Ni se va a visualizar igual, con lo cual yo siempre os recomendaré que al menos en un móvil, aunque sea el móvil de empresa, móvil particular, lo que sea, la tengáis descargada. ¿Por qué? Porque ahí veréis cuál es la experiencia que está teniendo vuestro usuario al ver vuestra cuenta, ¿vale? Y sí, se puede utilizar y de hecho se puede programar y se puede hacer casi prácticamente de todo. Aunque algunas de las opciones de configuración y demás solo están disponibles en la app. Igualmente os va a pedir un móvil. Eso sí, hay que descargarla primero en el móvil y luego ya se podrá usar en PC. Pero no se puede usar directamente en el PC si no la tenéis linkada a un teléfono móvil, Sabino. Así que ahí os lo dejo yo para que lo sepáis. Linktree es un sistema donde tú te registras rápidamente y metes todos tus enlaces. Con lo cual te dan un enlace y al pincharlo se te abre todos los enlaces que tienes. De Facebook, de Twitter, de Instagram, tu web, etc. ¿Quién me hablaba? ¿Quién quiere algo? ¿Han quitado? Pues seguimos. Siguiente. El nombre de usuario es muy importante que sea el nombre del negocio, ¿de acuerdo? A ser posible sin números ni caracteres especiales. A lo mejor algún día os lo han quitado ya porque o vuestro negocio tiene un nombre conocido, común, etc. Y ahí tenemos que jugar un poco con la inventiva, ¿de acuerdo? Pero hay que poner un nombre lo más oficial posible. Se puede segmentar por geografía también, Málaga, Sevilla, Coin, lo que sea. Más que nada para tenerlo, si os lo quitan, porque a lo mejor tienda en el armario hay muchas. Así que podéis poner, pues, tienda en el armario Sevilla, Dos Hermanas, Málaga, Huelva, lo que sea. Para intentar tener un nombre que sea el nombre del negocio, ¿de acuerdo? Y luego lo siguiente que nos va a decir Instagram es empezar a seguir. Podemos seguir a personas o seguir hashtags, ¿vale? Que es lo que veis que tiene el carácter de almohadilla. Luego os aclararé con detalle lo que es y para qué ser un hashtag. Mira, ya tenemos spam. Pazas personalizadas. ¡Oh, pues me interesa! Me lo voy a apuntar. Arroba Tessaluc. ¡Hala! ¡Chachi! Vale, empezar a seguir tanto hashtags que agrupar a vuestros intereses y os lo mostrarán, como a personas u otras empresas. Por eso os digo, entrar de la competencia. Total, la competencia va a entrar en vuestros perfiles. Así que es una tontería no aprovecharlo. Las cosas como son. Eso se llama en el marketing tiene un nombre, ¿vale? Eso es benchmark, hacer benchmarking. Cotillear de toda la vida. Pero bueno. A ver, que agruzó esto aquí. Cotillear de toda la vida. Seguimos. Y luego, como la configuración, como negocio autónomos, cuando entráis, ¿vale? En la configuración veréis donde metéis la biografía, el enlace, el nombre de usuario, etcétera. Abajo del todo pone cambiar a cuenta profesional. Eso es una de las cosas que más os recomiendo porque os abrirá las estadísticas, el seguimiento de clientes y os permitirá hacer un seguimiento muchísimo, muchísimo más efectivo. Así que si es para un negocio, abrís un perfil y decís que al principio os lo abrirá como un perfil personal y luego abajo del todo os vais a cambiar a cuenta profesional. Y ya a partir de ahí se os abrirán además las estadísticas y todo eso. Entonces, debemos complementar toda la información, proporcionar si tenemos una página web de referencia, escribir una descripción atrayente del negocio, convertir esa cuenta profesional y limitar las comunicaciones. Se pueden limitar las comunicaciones también, ¿vale? Hacer que en algunos posteos no se pueda escribir o que tenga el puno del dragón. Venta figuras de colección y merchandising. ¿Por qué me hacéis esto? Que soy débil y muy friki. ¿Por qué me hacéis esto? Tiene el puno del dragón. Ya está. Otros que se van a quedar en mis un poco. De luego. Bien. Y luego, importante, muy muy importante, la seguridad, ¿vale? Porque de hecho hace poco han habido robos de cuentas, etcétera. Eso está muy al tanto sobre todo en redes como Instagram y todo esto. Así que es importante que activéis la seguridad en dos pasos. Porque has dicho que eres friki, lo siento, Virginia. Eso es apuntar, eso es apuntar. Eso es apuntar como un francotirador a tu víctima o cliente potencial. Ay, Dios. Entonces, es muy importante la seguridad. Activar el acceso en dos pasos para evitar el robo de la cuenta. Eso quiere decir que hay veces que si detecta una, que os logueáis desde un sitio distinto, con una wifi distinta o lo que sea, os va a pedir una confirmación. Es muy importante, sobre todo, para que no os roben la cuenta. Obtener más información sobre tus seguidores y ver cómo interactúan con tus publicaciones e historias es una de las cosas que os da convertirlo a profesional, ¿vale? Y la cuenta profesional permite hacer lo que es el seguimiento de la fidelización, del engagement, de la interacción con los clientes. Con lo cual, está muy bien porque puedes ver qué tasa de interacción tienen tus publicaciones, cuál interactúa mejor con el público. Y, por ejemplo, a la hora de hacer una publicidad, decir, vale, si esta publicación tiene mejor acogida que esta y esta y esta, pues voy a configurar un anuncio con este tipo de publicación que ya he hecho, que he visto que tiene más impacto en mi público. Pues, cogéis y lo usáis como base. Con la publicidad siempre es probar las cosas como son. Esto es un ejemplo de las estadísticas que os dan, ¿de acuerdo? En vez de tener solo los post y que te diga los me gusta que tiene y las conversaciones y bla, 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 si lo hacéis bien, si tenéis el sistema de profesional, la cuenta profesional, pues os dice los likes que tiene, los me gusta que tiene, cuántas conversaciones o cuántas respuestas han habido y esto es cuando alguien guarda tu publicación para verla más tarde. Ahora Instagram, desde el año pasado más o menos, establece que uno de los puntos más importantes para ver la relevancia de tu cuenta es cuántas veces ha sido guardado, luego cuántas veces, cuántos comentarios tiene la publicación y después cuántos me gusta tiene. Ya no es que tenga 184 me gustas, lo mejor sería que hubiera 184 guardados. ¿Por qué? Porque ellos lo han decidido. Las interacciones que esta vez estuviera promocionado, es decir, una publicidad metida aquí, tiene 465 clics, es decir, que alguien ha hecho clic en la publicidad 465 veces. ¿Cuántas veces han visitado tu perfil para averiguar más información sobre ti? 740. Y la tasa de descubrimiento, se llama, son las impresiones y los impactos. Una impresión es cada vez que alguien ve tu publicidad una vez. Eso se llama impresión. Eso es un término publicitario. Si vais a usar publicidad, quedaos con ese término, es muy importante. Así que, o sea, 3.750 veces son las veces que has llegado a gente. ¿De acuerdo? El 35% ha venido de la promoción, de la publicidad que has puesto. Como veis, os da muchísima, muchísima, muchísima información. Luego lo veremos con más detalle. El alcance es a cuánta gente has llegado, incluyendo gente que te sigue y gente que no te sigue. PLS. Ese es el alcance. Las impresiones, depende. Hay algunas estadísticas, depende de dónde las mires, que sí que te dan las impresiones orgánicas de tus publicaciones. Clara. ¿Vale? En los stats de, en las estadísticas del creator, te vienen. Y si utilizas una herramienta externa, como por ejemplo Metricool, te da impresiones, te da impresiones de tu publicidad, de tus publicaciones orgánicas. Este es un ejemplo de cómo configurar un perfil. ¿Vale? Tenemos el logotipo, que tiene que ser nuestro logotipo oficial y que esté en buena calidad. El nombre del negocio. Aquí, como veis, ha decidido partir el nombre con un punto. Así que, hace que sea recordable. Luego, ¿cuántas publicaciones tiene? Eso se pone automáticamente. Pero, nombre de empresa. Mejor si es descriptivo. Tienda de ropa. Dices, ¿a qué te dedicas? Exacto, Alberto. Luego, diseño y moda. Es decir, responsable claramente identificado por la información de empresa. Aquí pone quién es la persona encargada, quién administra el perfil. ¿Vale? Son negocios pequeñitos, da mucha confianza. Y luego ya, los datos de contacto. Envíos a península, número de teléfono, etiquétanos en las fotos, shop online, la web. Eso lo que hace es que da mucha confianza porque has rellenado los datos de contacto. Lo cual quiere decir que detrás de todo eso hay alguien. ¿Vale? No eres una empresa tipo corte inglés, pero eres un pequeño negocio que se abre paso y que tiene sus formas de contacto. Paqui, sí, normalmente sí. ¿Vale? Si lo vas a poner, ojo, si lo vas a poner, claro, eso dirige a la cuenta personal de esta muchacha que es quien gestiona este negocio. Porque ella es la dueña del negocio, entonces está demostrando que hay una persona ahí detrás. ¿Vale? Es una forma de crear cercanía. No es obligatorio. Ojo. Entonces, ¿qué tipos de publicaciones hace? Pues hace ofertas, pone novedades, todo muy bien identificado, ¿vale? Un cartel de oferta, un cartel de novedad, información sobre la tienda. Es decir, no esperéis a ponerlo todo solo en el cuerpo del post. Usad las herramientas que ya os da Instagram de por sí, de edición, para ponerlo en las propias imágenes. De forma que si alguien entra en vuestro perfil, pueda ver perfectamente y de un solo vistazo cómo está estructurado, qué es lo que haces, qué es lo que vendes, si tienes ofertas, si no tienes, las novedades, etc. De hecho, si hiciera un scroll, es decir, si pasara toda la información, podría ver la temporalidad que tienes, los tipos de, en el caso de la moda, los tipos de colecciones que haces, el tipo de ropa que traes. En el caso de una joyería, pues el tipo de joyerías que trabajas, si haces algún tipo de oferta en particular o no. Por ejemplo, si haces joyería para cosas relativas a comunión, pedidas de mano, joyería más dedicada al día a día, ¿no? Regalos para el día de la madre, regalos para el día del padre, regalos para... etc. Luego, las estadísticas de Instagram sirven para conocer ese rendimiento que tienen tus publicaciones y tus historias. Puedes obtener esas estadísticas sobre el rendimiento de las historias y promociones a lo largo del día, ¿vale? A veces tienes que dejar pasar un poquito, unos minutos o unas horas para que se actualice todo. Y luego obtener más información sobre tus seguidores y ver cómo interactúan, porque así puedes ver, sí, la publicación ha estado bien, pero la gente no ha entrado en tu perfil. Bueno, ha llamado la atención, pero no han hecho el clic de curiosidad. Luego, si decides anunciarte, que podéis hacerlo directamente desde Instagram, aunque luego lo mandará al gestor de anuncios de Facebook, le dais al botón de promocionar a un post que ya tenga mucho recorrido. Y entonces te estás asegurando que un post que ha tenido muy buena aceptación llegue a una más gente. Se puede hacer la publicidad promocionando publicaciones con foto o con vídeo. Existentes, últimamente las que tienen vídeo o varias fotos en carrusel son las que mejor aceptación tienen para la publicidad. ¿Vale? Creando y administrando las promociones desde la aplicación de Instagram, que es desde donde las puedes crear. Y los anuncios también los puedes hacer, anuncios para Instagram, los puedes hacer desde la cuenta de Facebook. ¿Vale? Bueno, la cuenta de Facebook no, lo puedes hacer desde el Creator Studio, que es la herramienta publicitaria y de creación de publicaciones que tiene Facebook. Que ahí es lo que decía, que una vez que hayáis creado la cuenta de Instagram, es muy importante que la conectéis a vuestra cuenta de Facebook. Y esto es lo básico, esto es el arranque. Toma el aire. Y agua, hidrataos. Importante. A ver, me gusta Amanda. La hidratación. La hidratación es importante. Vamos al lío. Oportunidades de venta de una pyme en Instagram. Bueno, vamos a ver qué oportunidades tienes. Entre las ventajas están el valor añadido a tu negocio, el acceso a más clientes, la disponibilidad continua en ventas y la medición de resultados. Disponiendo en el valor añadido, disponiendo la posibilidad de vender y de estar ahí para el cliente en el medio online, hace que no solo dependan de tu web o que no solo dependan de tu tienda, bueno, del e-commerce, de la tienda o de tu horario incluso, de apertura y cierre del público, sino que pueden dejar el encargo hecho. No, aquí, Creator Studio está gratuitamente en Facebook, es business.facebook.com barra Creator Studio. Luego, aquí en la presentación está el link directo al Creator Studio, ¿vale? Para que podáis entrar sin mucho problema. El acceso a más clientes, dado que mucha gente prefiere no ir hoy en día a las tiendas físicas, pero sí les puede gustar una prenda, así que si aumentas tu rango geográfico, de hecho lo puedes traspasar incluso, y a partir de ahí puedes conseguir más clientes. Y llegado a un punto de automatización, tu comercio puede llegar a generar y vender leads. Un lead es un cliente potencial, ¿vale? De forma autónoma, pero con una supervisión. ¿Eso cómo se hace? Programando el chat y programando una serie de cositas que te deja hacer Facebook para recibir el mensaje y programar el qué es lo que te interesa, ta, ta, ta. Y más o menos te llega a ti al buzón, pues, un periquito está interesado en este producto. Y la medición de resultados. Antes no podías medir todos los resultados de tus acciones. Sí, Miriam, más que nada porque, pregunta mía, ¿me recomiendas enlazar Facebook con Instagram aunque escriba en las dos plataformas en distintos idiomas? Sí, porque si no, las promociones y algunas cosas de Instagram no las podrás gestionar desde el escritorio y te hará falta. ¿Vale? Cuando tú lo enlazas Facebook con Instagram no siempre el enlace es visible. Algunas veces te dice compartir cuando publicas algo para Facebook, para Instagram, te dice compartir en Facebook, puedes no compartirlo si quieres. Pero luego, si quieres gestionarlo o quieres subir contenidos desde la herramienta de escritorio, necesitas que la cuenta esté vinculada. ¿Vale? Y luego la medición de resultados. Antes no podías medir bien todos tus resultados de medios publicitarios. Ahora sí puedes. Y también puedes medir además la inversión en tiempo y contenidos en el mundo online eligiendo las acciones más rentables. Eso es. Esto es, fijándote en qué post han tenido mejor recepción en tu cuenta, lo que haces es decir, este, este y este me han funcionado muy bien. Pues creo anuncios parecidos a este formato, que es el que más aceptación ha tenido. Estás jugando, no vamos a decir sobre seguro porque en publicidad nunca hay nada seguro, pero sí que estás jugando con datos y esos datos te permiten tomar mejores decisiones. Al final, todas las estadísticas sirven para tomar decisiones. ¿Vale? Y para eso están cursos tan chachis como este que os hace ver eso. Instagram para la pyme. Su alcance puede superar vuestro marco geográfico porque que estéis ligados a Málaga, sí, es verdad, a la gente de Málaga le va a salir vuestro negocio, pero además puede hacer que a gente de fuera le lleguen vuestras publicaciones porque algún amigo lo comparta, porque la story le llegue, porque le lleguen los reels, la publicidad, porque lo hayas segmentado a la provincia entera, etc. La venta en Instagram, sobre todo, ojo, esto que os quede muy claro, el sistema de venta de Instagram se hace mediante generación de contenido experiencial. Vendemos una experiencia o un sentimiento que tu producto o servicio puede dar al público objetivo. Tú no estás vendiendo unos zapatos, estás vendiendo comodidad, estás vendiendo moda, estás vendiendo la experiencia, la experiencia de llevar un calzado único. No estás vendiendo unas sandalias por 15 euros, estás vendiendo esa experiencia, ¿vale? En joyería lo mismo, no es lo mismo llevar una joya que llevar una creación artesanal. ¿Vale? A todos se les puede dar esa vuelta, o a casi todo, con los extintores puede ser difícil, pero vendéis seguridad, ¿ves? Es cuestión de darle la vuelta. También tenéis la baza de los influencers, ¿vale? En algunos casos diréis, wow, que los influencers son niñatos que están ahí, sí, pero oye, funciona, ¿eh? Yo he comprobado en algunas micro campañas que el pequeño influenciador, luego lo veremos ya con más detenimiento, pero el pequeño influenciador funciona. No es la cura, no es la panacea, pero oye, es otra herramienta que podéis contemplar. Además, a Instagram ahora se le ha añadido la store, la tienda, que en realidad es un poco mentira porque la tienda se configura a través de Facebook, ¿vale? Pero, de hecho, si entráis en vuestra aplicación de Instagram, os sale que en la barra de abajo directamente, en la barra de abajo ya está la tienda, ¿vale? Está el logo del bolsito, no sé si se ve bien, que creo que no. Aquí abajo está la casita, la barra de búsqueda, ¿vale? Los vídeos. Y esto pasa por ser una cesta de la compra, digamos. Entonces, si le dais, te abre las tiendas que están configuradas en Instagram, ¿vale? Las stores. Que, hombre, obviamente, primero están las más grandes y potentes, las cosas como son, pero arriba, aquí, tiene una barra de búsqueda para buscar el producto que tú quieres, ¿vale? Tener configurada la tienda es más importante de lo que parece. Es bastante importantillo porque os puede ayudar. No quiere decir que sea necesario 100%. Yo digo que es recomendable, pero ojo, también es una inversión en tiempo el meterte ahí y empezar a configurar. Va a depender de lo que vosotros consideréis, ¿vale? Me parece salir el ojo de Agamotto del doctor extraño. Esto es horrible. Ser friki es la ruina. PLS se configura a través del Marketplace de Facebook, ¿vale? No me voy a parar aquí ahora porque estamos empezando a hacer esto, pero que sepáis que la tienda se configura a través del Marketplace de Facebook. Cuando tú le des a subir un producto, pues ya te salen los datos. Esta store tiene que estar conectada a la cuenta de Facebook, ¿vale? Os sale, aquí os pongo un par de ejemplos, ¿vale? Bueno, sí, está la de Mango, pero también las hay en pequeñito, en pequeñas tiendas, pero ojo, no quiere decir que se vaya a cerrar la venta a través de Instagram. Siempre habrá un botón que llevará a cerrar la venta al e-commerce que tengáis, ¿vale? La pasarela de pago nunca estará en la red social. La pasarela de pago está fuera. Luego, aunque es una red social, sobre todo de imagen, fotografía de imagen, actualmente se ha posicionado como un canal, sobre todo, para influir a la hora de la venta, ¿vale? Como consecuencia del marketing de contenidos, hará falta que estéis pendientes de que vuestro contenido audiovisual sea bueno. Entonces, tener en cuenta que es una red, sobre todo, popular entre el público joven, que es una opción de compra para incorporar productos y hacerles publicidad directo, ¿vale? De hecho, está Facebook Shops, que os dará la bienvenida si queréis trastearlo, en cuanto tengáis la aplicación, le dais a tienda y a partir de ahí ya os empieza más o menos a guiar, ¿vale? Hay que tener una fanpage de Facebook a la que vincularse. Es decir, la página de la empresa, digamos, o del negocio, ya creada en Facebook. Hace falta tener una web con productos a la venta donde podamos conducir la pasarela de pago. Porque ya os he dicho que la venta se acaba de hacer en la tienda, nunca en la red social. En la sección de búsquedas se ha habilitado, como os he enseñado, me he enseñado, una guía de tiendas, ¿vale? Para ir mirando, tanto por tipos como directamente por producto. Y es difícil salir en las tiendas porque las más importantes, claro, tienen más volumen y manejan mucho más potencial. Pero, oye, tenerla hecha quiere decir que a poco que gestiones bien tu Instagram, poco a poco puedes tener incluso impactos en público deseable. Yo tengo una clienta que tiene una pequeña tienda de ropa aquí en Málaga y no tiene creada la store, no tiene creada la tienda, pero vende a través de Instagram, vende a través de sus posts, ¿vale? Y de sus stories y todo eso. Esto es un ejemplo de todas las cosas que te deja hacer, ¿vale? Lista de deseos, de la tienda de Instagram, directorio de tiendas, sugerencias del editor, colecciones de marcas, guías. Clara, puedes cerrar ventas a través de mensaje directo y con una cuenta de PayPal, por ejemplo, o con una cuenta de Stripe o con Bizum, por ejemplo, ¿vale? Tú pones el precio y para concretar por MD, por mensaje directo, y ya cuando te contactan les dices las formas de pago que hay. Exactamente. Con PayPal, últimamente lo que mejor funciona con la gente suele ser a nivel online, suele ser PayPal y Bizum, ¿vale? Hasta los restaurantes están poniendo Bizum ahora. Vale, y aquí tenéis, pues, directorio de tiendas, tiendas que sigues, tatatatatata, ¿vale? El fenómeno influencer, algo que tenemos que conocer. Bueno, pues, los influenciadores, es que tenemos un concepto a veces del influencer como la modelo que anuncia tu producto, pero no siempre es así, ¿vale? De hecho, os he hecho una mini clasificación aquí. Los influenciadores hay de varios tipos. Está el nano influencer, que es aquel que tiene alrededor de mil seguidores e interesan porque la mayoría de los seguidores son amigos y conocidos. Eso hace que tengan credibilidad, ¿vale? Que cuando un influenciador, un nano influenciador, recomienda algo, esa recomendación tiene un impacto mayor. ¿Por qué? Porque es que normalmente conoce a la gente a la que va a recomendar y si recomienda algo malo lo van a cambiar o se lo van a decir a la cara y va a perder credibilidad. Así que le viene bien que aquello que recomienda sea de su confianza. Pregunta, ¿qué piensa sobre usar Instagram para vender servicios profesionales? Depende del servicio profesional, pero también se puede usar, Jorge. También se puede usar, ¿eh? De hecho, yo he vendido consultorías por Instagram de clientes. ¿Ves? Si se gestiona bien. Esas personas que te entran diciendo que quieren publicitarte porque tienen muchos seguidores. Vale. A ver, Tesa. Si te entran así, tienes que decirles una cosa. Dame tu media kit. Te lo escribo aquí en el chat, ¿vale? Esto es un conocimiento un poco más avanzado. Si sabes lo que es un media kit, puede ser más de confianza. Un media kit es un pequeño archivo donde te dice ¿cuántos seguidores tienes? Sí, pero a ti no te interesa cuántos seguidores tiene. A ti lo que te interesa es la tasa de interacción que tiene. Que te enseñe ejemplos de cosas que ella haya recomendado y tú le ves en una estadística que ella te ha dado una captura de cuántos impactos ha tenido, cuántas conversaciones ha generado y cuántas veces se ha guardado ese producto. Si el producto se ha guardado bastantes veces y ha tenido conversación, es más importante que el hecho de que tenga 20.000 seguidores. Me da igual que tengas 20.000. A lo mejor 30.000 son de Bangladesh. No me interesa eso. A mí me interesa saber tu media kit. Dame tu media kit. Dame capturas de otros productos que te hayas anunciado. Y a partir de ahí lo vemos y lo negociamos. Ah, es que... Sí, bueno, ante la duda ya está. No está mal, pero es súper importante tener claro cómo dirigirte a un influencer, a un influenciador. Vale, coges y le dices, pues mira, dime qué tasa de interacción tienes, qué es lo que me interesa a mí. Tienes 20.000 seguidores, estupendo. De otra promoción que hayas hecho, cuánto engagement has generado. Cuánta conversación. ¿Están contentos los del producto? ¿Te recomendarían si les llamo? Y a partir de ahí puede ser interesante, ¿vale? Porque algunos que llegan, no, es que tengo 20.000 seguidores. Dame tu producto gratis. Vale, pues ahí tienes una forma de... Mariela, pues mira, eso no hay una tasa establecida, ¿vale? No hay una media que tú digas, no, por esto 500. No, cada uno tiene su precio. Yo me he encontrado precios de recomendar... Una microinfluencer de 20.000 seguidores. Y me he encontrado incluso cuentas de 500.000 seguidores que te pueden cobrar por una story unos 150 euros, más o menos, ¿vale? Pero eso... Voy a ver si recupero el documento. Mira, os lo voy a decir... No, 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 Salvita, no. No, no estoy de acuerdo con esa afirmación. La mayoría de los influencers vive del cuento exigiendo más que cobrando. No estoy de acuerdo con esa afirmación. Si el influenciador es profesional, ya se cuidará mucho de que sus resultados sean buenos. Y que su media kit es bueno. Porque si no, no le sirve de nada. Otra cosa es que haya cuentistas. Sí, es verdad, hay cuentistas. Pero hay otros que son buenos profesionales. Son gente muy seria que tiene una agenda, ¿vale? Yo, sobre todo, me fío. Cuando les voy a sacar una agenda, les digo, a ver, ese me interesa. ¿Vale? Hay de todo. Hay de todo. Pero, al menos, mi experiencia, mi experiencia ha sido bastante buena. De hecho, solo ha habido uno que ha sido reguleras. No, es que tal, es cual. La fecha. Bueno, por ahí se va a liberar. Voy a hacer un intento. Voy a buscar una conversación que yo tenía guardada. ¿Vale? Y os voy a dar unas cifras. Aquí estás. Os voy a dar unas cifras que me dieron, o sea, de una influencer. Aquí, a ver, no. Vale, mira. Es una influenciadora. Os estoy hablando de una chica que salió en... Que ha estado saliendo. Una exconcursante de la Isla de las Tentaciones, ¿vale? De Telecinco. O sea, y tiene un medio millón de seguidores. ¿Vale? Varias historias y reels, 150 euros. Un sorteo, 400 euros. Y un post, 300 euros. Para que veáis la media. Y eso, y esta chica tiene medio millón de seguidores. ¿Qué pasa? Que ella te dice... Tú dices, ah, Telecinco no me interesa. Bueno, ojo. Vamos a ver. ¿Qué tasa de conversación tiene? Solo tienes que entrar en sus publicaciones, en sus sorteos y estas cosas. En cualquier cosa que veas. Los amigos de la marca, Perito, Pepito, me han dado esto para sortear. Eso es pagado, seguro. ¿Vale? Y mira cuánta conversación han generado y qué alcance tiene. Porque te puede servir para ganar seguidores o para vender o para hacer llegar a más público que después se puede convertir en cliente tuyo. A lo mejor ese post o ese sorteo de 400 euros, que te cuesta 400 euros, es una inversión a medio o largo plazo. ¿Vale? Alberto, mete tu tipo de producto en Instagram y los que te salgan, que hagan sorteos y que hagan recomendaciones de productos, esos son influenciadores. Y a partir de ahí, les diriges un mensaje directo y dices, hola, mira, estaría interesado en una colaboración, no sé qué, no sé cuánto. ¿Tienes media kit? ¿O cómo trabajas tú con marcas? Y a partir de ahí, si te dicen, mira, yo con marcas trabajo de esta manera o de esta otra. Tengo estos precios y tú le bicheas y miras más o menos qué tasa de impacto tiene. Y qué es la conversación, el número de like, de me gustas y demás que tienen las publicaciones, a partir de ahí, pues vas viendo. ¿Vale? Y luego hay otros que tienen agentes, son concentradores, pero bueno. Luego tenemos los microinfluencers que suelen ser especialistas en un área de conocimiento. Tienen entre 10.000 y 100.000 seguidores, mucha credibilidad y mucha opción a ser recomendadores efectivos. ¿Vale? Yo he trabajado con nano y con micros. Y luego tenemos influenciadores o social media influencers que son más difíciles de acceder. Muchos tienen representantes o agentes y tienen mucha capacidad de recomendación, pero es más difícil que un influenciador grande te genere una venta antes que un micro o un nano influencer. ¿Vale? Al menos desde mi experiencia. Y luego estos son los más importantes. Hay un sistema de cesión de productos y reseñas. Que es que tú le das unos productos y ellos los reseñan. ¿Vale? Esto, por ejemplo, unos alumnos me comentaron que ellos tenían una tienda de perfumes y hablaban con microinfluencers de moda. Y lo que hacían era que les daban una cesta de productos y los reseñaban. Y solo hacer eso, ¿vale? Sin pago. O sea, era solo te doy los productos y tú los reseñas. Y solía tener una buena respuesta. De media. Así que, mira, ahí tenéis otra recomendación. ¿Seguimos? ¿Cómo comunicar? Vale, empecemos por lo que no hay que hacer. Vale, vamos a empezar por el no. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Publicar contenido todos los días sin sentido. Por favor, no hagáis eso. No segmentar a tu público ni tus acciones. No tiréis. Yo siempre digo, a ver, ¿quién es tu público objetivo? Todo el mundo. No. Tu público no es todo el mundo. Ser muy conscientes de quién es vuestro público. Luego. Multitud de hashtags sin sentido. O sea, los hashtags están muy bien para segmentar tu contenido. Pero no pongáis 8000 y pongáis coche, puerta y camión. Porque sí, no os dedicáis a eso. No os peleéis contra el algoritmo de Instagram. Muchos se quejan. Es que el algoritmo, es que si ponen no sé qué o hace fotos del revés, el algoritmo te coge mejor. No. No te peles contra el algoritmo. Instagram es una cuestión de paciencia. No fomentar la conversación en tus publicaciones es un error. ¿Vale? Si alguien te pregunta algo lógico, se contesta. Y hay que estar atento a cuando te pregunten. Oye, me interesa tu producto. ¿Vale? Escríbeme por mensaje. Por mensaje directo. Llevaos siempre la conversación al mensaje directo. ¿Vale? Es la forma más eficaz de establecer una relación mucho más efectiva. Uso de influencia sin investigación. Yo os lo he dicho. Investigad al influencer antes de contratarlo. Pobreza de contenidos. Por Dios. O sea, contenido variado. Y que pensad siempre que lo que vayáis a publicar tiene que ser interesante para vuestro público objetivo. No vale publicar 800 veces lo mismo. Y publicar al tuntún. Porque es que entonces no es efectivo. Olvidar la bandeja de mensajes directos. Esto me pasó con un restaurante que... Al que le hicimos unas campañas y le llevamos Instagram durante un tiempo. Oye, mira, ¿qué tal? Venga, vale. Te llevo el Instagram. No sé qué. Esto del Instagram es un rollo. No funciona. ¿Por qué? Mira la bandeja de mensajes. Está petada. Ah, no. Pero si tiene gente preguntando por reservas. Eso hay que mirarlo. No, hombre. Te van a caer del cielo. ¿Sabes? O sea, es que eso me ha pasado. Os lo juro. Y comprar seguidores. Por Dios, no compré seguidores. Que eso no está bien. Y por cada seguidor que compráis, matáis a un gatito. No compré seguidores. Hidratación. Bien. Seguimos. Técnicas, tácticas de marketing que podemos utilizar. Branding content. Que es una de las tácticas más extendidas que se basa en contenidos vinculados a la marca. Y si trabajáis con muchas marcas, os podéis convertir vosotros en un influenciador hablando de las marcas. Esto lo hace, por ejemplo, muchas tiendas de informática pequeñas. Pues que hablan de sus productos. Los productos que le llegan. En mi tienda encontrarás esta tarjeta gráfica. Este no sé qué. Este no sé qué. Este no sé cuántos. Y van hablando de productos. Usar el generated content. Es decir, contenido referenciado que ya ha sido creado por los clientes. Etiquétanos. Haznos un post y nos pones una etiqueta de si te ha gustado nuestro producto. O si estás en nuestro local, hacernos una publicación. Cuanto más contenido de terceros referenciado a vosotros tengáis, bueno, lógicamente, más importantes y más recomendables seréis para Instagram. Y los comentarios. Generar contenido que fomente los comentarios. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría que habláramos en el siguiente tal? ¿Qué producto os interesa más de esta gama? Eso me lo he encontrado yo en Instagram de cosas dispares. Desde qué tipos de sandalias queréis que traigamos para este verano a de qué dron queréis que hablemos preguntándoos por alguna especificación de un PC gamer o sillas gamers, por ejemplo, y cosas así. ¿Vale? Yo me he encontrado de todos. De todos se puede hablar en Instagram fácilmente. Con un poquito de creatividad y de esparpajo. Incluso de una tienda que hay aquí en Málaga, un pequeño taller de tuning. ¿Vale? Que te tunean el coche y te lo cambian y te ponen piezas y alerones e historias de estas. Bueno, pues te enseñan las piezas nuevas que le llegan. Abren y te enseñan un escape, un embellecedor, unas pestañas, no sé qué. ¿Vale? De otra tienda que hace, de otro taller que pone láminas de protección solar en locales y en coches. Y de cómo se hace una paella en otro, en un restaurante. O sea, imaginaos la cantidad de cosas que podéis hacer. Ideas. Si acabas de empezar y ya tienes otras redes sociales, no olvides anunciar la apertura de la cuenta de Instagram en esas otras redes sociales. En Twitter, en Facebook, en la fanpage de Facebook, etc. Para atraeros a gente. Y si tienes web, recuerda también añadirla con la lista de redes sociales. ¿Vale? Para que sea, que esté siempre visible. Luego, otras tácticas. Pues los influencers que ya hemos hablado. Tenemos también la mención a proveedores. Que hay veces que si trabajáis con proveedores que son activos en redes sociales, está muy bien que habléis de ellos porque generáis una interacción. ¿Vale? Y eso es simbiótico y eso es muy bueno. Y el uso de hashtags es muy recomendable. ¿Cómo sé qué hashtag utilizar? ¿O cómo encuentro hashtags? Aparte de que hay buscadores de hashtags en internet. También ponéis uno en Instagram y veis que aceptación tiene o que os sale referenciado. Y también ved que está usando vuestra competencia. Porque así os permite ver qué impactos tiene y cómo se está segmentando. Y si os conviene vosotros segmentaros también ahí. ¿Vale? Por ejemplo, una cosa que me salió a mí referenciada en Instagram. Y que me acabé comprando yo. ¿Vale? Sí, ahora lo explico. Clara, tengo un apartado solo para eso. ¿Vale? Para los hashtags. ¡Tachán! Están aquí. ¿Vale? Fue... Mira, una cosa que me compré yo por una recomendación de una tienda informática. Es esto. Me diréis, ¿qué es esto? Esto es un ratón. Pero es un ratón. En vez de utilizarse así. Como este. ¿Vale? En vez de usarse así. Se usa con la mano así. En vertical. ¿Vale? Con lo cual es mejor para los huesos de aquí. Y hace que tiene... Y la verdad es que a mí, al menos, me ha descargado mucho la mano. ¡Tachán! Es una pijada. Pero a mí me encanta, Clara. La verdad es que me ha venido muy bien. Y para la gente pasamos horas y horas y horas delante del ordenador. Y trabajando con el ratón y toda la historia. A mí, al menos, me resulta muy eficaz. Y mi mujer, que es diseñadora gráfica, ya ni te cuento. Parece una pijada y una tontería. Pero con la tontada, a mí al menos, me tira. Y no es un placebo. Oiga, que antes tenía más molestias. Y me tiró una media de 12-14 horas delante del ordenador. Vale. Al lío. ¿Qué es un hashtag? Un hashtag forma parte de un nuevo lenguaje que trae en las redes sociales. Es una expresión o palabra precedida por el símbolo de almohadilla. ¿Vale? Sirven como palabras clave que permiten agrupar y categorizar la información y las tendencias. ¿Y cuál es el uso en Instagram? Permite a tu usuario, al usuario, seguir la información que le interesa sin tener que seguir cuentas específicas. Por ejemplo, en una tienda de moda, pues pondrá la almohadilla, el hashtag. Pondrá hashtag moda, hashtag verano, hashtag primavera, moda de verano, moda de primavera. Sobre todo cosas muy relacionadas con lo tuyo. ¿Vale? No pongas playa si no te dedicas a vender hamacas. Pon algo muy relacionado con lo tuyo. Joyería artesana, joyería artesanal, joyerías en Málaga, cosas así. ¿Por qué? Porque eso permite clasificar. Y tú en Instagram puedes seguir cuentas de personas o puedes irte al buscador, poner el hashtag. Por ejemplo, tuning para el tuning de coches y seguir el hashtag de tuning porque te saldrá entonces en tu timeline, es decir, en tu muro, te saldrán publicaciones relacionadas con eso. Que puede ser de múltiples cuentas y si tú estás ahí y alguien está siguiendo el hashtag pero no a ti, puede encontrar tus publicaciones y acabar siguiéndote. ¿Vale? Así que usarlo, sí. Saturar, no. No pongáis más hashtags que líneas de texto. Número uno. Número dos. Instagram admite hasta 30 hashtags. Yo recomiendo no meter más de 15. ¿Vale? No es que debáis tener hashtag clara, es que uséis los hashtags que ya hay. ¿Vale? ¿Cuál era tu negocio? Que es que me lo has dicho antes por arriba y creo que ya lo he perdido. No es que hagáis un hashtag con el nombre de vuestro negocio. Joyería artesanal. Pues mira, hashtag joyería artesanal. Es que esto va así. Mira, me meto en Instagram directamente. Me voy al buscador y meto hashtag joyería artesanal. ¡Pum! 978.000 publicaciones. ¿Vale? Esto es con el hashtag joyería artesanal. ¿Vale? Que lo he puesto aquí arriba en el buscador y lo puedo seguir. Me sale el botón azul de seguirlo. ¿Vale? Y me sale un montón de publicaciones de gente a la que yo no sigo, pero si siguiera el hashtag sí entrarían en mi timeline. Y entonces, si algo me interesa, puedo clicar exactamente. Viaje, viajes. Paulo, yo sería un poquito más específico. No es seguidores. No te va a salir cuántos seguidores tiene un hashtag. Te va a salir cuántas publicaciones tiene un hashtag. Exacto, Salvita. Lo difícil es escoger las correctas. ¿Vale? Puedes ir probando y ya está. Es cuestión de ir probando y hacer una media. Te las vas apuntando en un Excel y quitar las que no te interesen y luego añades otras. Yo lo que hago es que tengo un Excel con los hashtags que estoy utilizando. Hago una publicación del cliente, copio los hashtags y los pego y ya no los tengo que meter manualmente. No, en la bio yo no la recomiendo y no saldrán los resultados. ¿Vale? Es que tiene trampilla. Luego, si os puede salir, es decir, os pueden salir, ¿vale? Pero no lo uséis solo como gestión, como una forma de atraer gente. De hecho, aquí viene hashtags, viene perfiles, los hashtags y la localización geográfica. ¿Vale? Ponedlo si veis que es muy importante para vosotros. Porque puede estar bien. Pero que no sea la única manera de diferenciaros. La descripción tiene que estar bien escrita. Perdón. Y vuestras publicaciones deben incluirlo. ¿De acuerdo? En los posts, Harry Potter. Pero, ojo, todas las palabras tienen que ir juntas, María Rosario. ¿Vale? No es Harry y luego Potter. Todo sin espacios, Harry Potter. Y luego, hashtag, varita, hashtag, capa, hashtag, slithering, lo que sea. Eso es, María Rosario. Así. Eso es. ¿Vale? En la tienda, regalos temáticos. Pues eso es, eso es. Regalos, Harry Potter. Hashtag, tazas, slithering, bufanda, Harry Potter, bufanda, Gryffindor. Cosas así. ¿Vale? Seguimos. Que tenemos trabajo por delante. Y poco tiempo. ¿Por qué es tan importante para nosotros como pymes? Porque permite que nos descubran a través de esas publicaciones. Por ejemplo, si tenéis un restaurante, podéis usar el hashtag, foodmálaga, para salir en el timeline de un usuario interesado en descubrir nuevos restaurantes de Málaga. Pablo, yo es que no utilizo, yo es que directamente entro en Instagram y los busco por ahí. Y luego entro en mi competencia y veo qué es lo que he estado utilizando. En las stories, Francisco, en las stories y en... Oh, bueno, Jorge. Ya lo verás como lo colgarán. Ahí lo tendrás disponible. ¿Vale? El uso, además, tiene una gran ventaja. Que el usuario de Instagram ya de por sí utiliza los hashtags para buscar cosas. Así que lo hace para buscar activamente. Con lo cual, si tú lo estás utilizando, te encontrará y le interesará ese contenido. ¿De acuerdo? No buscarlo aleatoriamente. Es más útil investigar un poco. ¿De acuerdo? ¿Qué te vas a arruinar, Tessa? Si promocionas cada post, te vas a arruinar. Yo, por ejemplo, en una semana lanzaría post una o dos veces por semana. Y por semana, por día, si tienes mucho contenido. Ojo, si tienes mucho contenido. O al cabo del mes, miras cuáles han sido los que más efectivos han sido. Y a partir de ahí, piensas cuál vas a promocionar. Pero promocionarlos todos es una manera de hacer más rico al señor Zuckerberg. ¿Vale? Yo no promocionaría más de uno o dos al mes, como mucho. Con un presupuesto de unos 30 o 50 euros, dependiendo qué. Más herramientas de venta. De venta. Encuestas. Que generan conversación. Concursos. Hay una herramienta interesante que os permite gestionarlos, que es Easypromos. Ofertas de temporada. La novedad siempre atrae a la gente. Depende, Alba, de cada negocio. No hay una media que yo diga, esto es único y funciona para todos. No. Depende de cada sector. ¿Vale? Siempre os diré, la media de vida de un post de Instagram son 14 minutos. Así que pensad muy bien lo que vais a Easypromos, Tesa. Sí, exactamente. Se aparece un arroba y un nombre de esos que están recomendando a otra persona de Instagram. Easypromos, sí. Todo junto. Es una web barra app que está en internet. Ofertas Flash. Esto funciona muy bien. Nos quedan cinco vestidos de este tipo. ¡Pum! Los unboxing también funcionan muy bien. Y los tutoriales de uso. Hay algunos productos que por sus características viene muy bien hacer un tutorial porque hay gente que a lo mejor lo está buscando. ¿Cómo se monta nuestro producto? ¿Cómo tal y cual? Incluso en joyería, fíjate, yo me he encontrado el cómo limpiar nuestras joyas. ¿Cómo cuidar nuestras joyas? Pues mira, como usamos estos materiales, que tal y que cual. Los puedes usar con pañito, con jabón, no sé qué, abrillantador. ¿Vale? Hay de todo. Exacto, es muy común. ¿Vale? Pues fijaos, aquí tenemos a MySuite Pegadais, Minibooks y lo quiero. Y... ¡Opa, opa! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí. Esto es generación de conversación porque alguien ha recomendado las tartas de MySuitePrize. Y hace foto, lo sube y entonces tú como marca, si te han taggeado, es decir, han puesto tu usuario de Instagram, te sale un aviso y lo puedes compartir y entonces eso te ayuda a generar más visibilidad. Que te recomienden terceros siempre está genial. ¿Vale? Que te recomienden terceros está genial porque generas un montón más de conversación y de credibilidad. ¿Vale? Y ya en las... Perdón. Y ya en las stories puedes poner un enlace a comprar, a registrarte, etcétera, etcétera. No os olvidéis que en Instagram la comunicación es bidireccional. Nosotros hablamos, pero nos pueden hablar. A nosotros. Luego tenemos que estar pendientes de la conversación. Gestionar las opiniones negativas. Nada de... Estoy muy descontento, no sé qué. Lleváoslo a privado. Escríbenos un mensaje directo y vemos qué ha pasado y qué tal y qué cual. Y orden y horarios porque igual de negativo es estar esclavizado. O sea, vamos a ver, porque un horario no vas a estar todo el día pendiente de Instagram. Hay gente que pone hasta qué hora atienden redes sociales. Lo podéis poner tranquilamente. Sí, hay gente que cuenta historias súper largas. Normalmente pensad que el contenido más usual de Instagram suele ser el contenido en foto, vídeo y en story es como más se consume. Más que en texto. Los textos son para gente que hace cosas más derivados de divulgación. Pues nada, Isa. Hasta luego. Ya nos veremos. Las stories son el nuevo formato. Se llama Fast Content. Contenido rápido, ¿vale? Se consume muy rápido. Hay veces... Bueno, de hecho ahora en estadísticas ya se está consumiendo más. Es más que el contenido en post. Ya hay veces que entras, miras las stories y te sales. Así que usad las stories. Desde el Creator Studio se pueden generar. Genera mucha cercanía con un cierto toque de informalidad. Es un formato de interacción. Además, te dan muchas herramientas de edición. El contenido es muy viralizable. Duran 24 horas, pero las puedes destacar. Te pone destacar. Y si las destacas, lo que hace es que te puedes... Las puedes guardar, digamos. ¿Vale? Y permite compartir incluso con otras marcas. Si vas a hacer una promo con otra marca, pone compartir con socio. Agregas al socio y podéis verlo los dos. Con lo cual, como herramienta para compartir, está muy bien. ¿Ves? Aquí veis... ¡Qué hambre! A mí se me conquista por el estómago. Es muy fácil. ¿Vale? Lasaña, pastel del día, tal y cual. Bueno, pues se consume muy rápido. Podéis hacer un montón de stories, como veis. ¿Vale? Y duran eso. Duran 24 horas. Y aquí veis que ha puesto hashtag Málaga, localización geográfica y se ha autotagueado. ¿Vale? Los posts. Estos son recomendaciones rápidas. Por aquí voy a pasar un poquito más de puntillas, pero lo tendréis en el material por si lo tenéis que consultar, ¿vale? Sí, se pueden crear clara desde el Creator Studio. La iluminación, el encuadre y la edición para las fotos, ¿vale? Para que no nos salga un churro. Imagen. Esto es un tope de puerta que tengo yo en casa. Se llama Rufus. Es muy majo. Hace muy bien su trabajo de tope de puerta. Y podéis ver una imagen, una iluminación neutra, una mala iluminación cenital y una en contrapicado que tampoco viene bien. Pues tenemos que buscar siempre la iluminación más neutra posible. Esto está hecho con el móvil. Ni cámaras ni leches, ¿vale? Está hecho con el móvil porque además Instagram está pensado para eso. El encuadre. Algunos móviles además os dejarán hacer la rejilla. La rejilla sirve muy bien para ver el equilibrio de vuestra composición, ¿vale? Así que si la conectáis, pues bueno, podéis saber lo que tenéis puesto. Y es esencial, bueno, pues usar la regla de los dos tercios. Luego, más del encuadre. Encuadrar un vídeo de TikTok. Es que TikTok es otro asunto, Paqui. TikTok ya es otro asunto. Sería meternos en un benjenal porque también hay que tener en cuenta el tipo de encuadre y cuántos hashtags se te van a comer de lo que tú pongas. O sea, es otro asunto y no me da tiempo porque es otra aplicación. Como veis, el encuadre. Aquí hay elementos intrusivos que no tenemos que generar un ambiente limpio para la imagen, ¿vale? Hay una sombra, hay una silla, una botella. Tenemos que tenerlo controlado. ¿Cuál es el tuco de los Instagramers? Que no hacen una sola foto. Hacen como 200. Y luego ya de esas 200 eligen una. ¿Vale? Pero si se hacen 200 y pruebas y mueves y dejas de mover y luego ya acabas eligiendo una que será, digamos, la ganadora y la cuelgas. Una Instagramer no penséis que se pone morritos y se hace la foto y ya, y a correr. Sino que se hace como 300 fotos y luego elige una o dos. ¿Por qué lo hemos visto? Porque es una red social que vive de la imagen. ¿Vale? Es muy importante ser muy conscientes de ello. Entonces, nuestra imagen tiene que ser lo más impecable posible, aunque seamos aficionados. Pero los móviles de hoy en día ya están pensados para ayudarte a eso. Están pensados. Así que hacer muchas pruebas. Si tienes que hacer muchas pruebas, usad una cuenta neutra o usad vuestra cuenta personal para hacer las pruebas, colgar, ver cómo queda y luego ya lo lanzáis a la cuenta profesional. El texto. Muy importante. Tiene que complementar la imagen. Los textos en 300 palabras, pues no, poca gente lo va a desplegar para mirar. ¿Vale? Nos permite extender la explicación, pero no seamos pesados. Siempre la regla es la NT. No turra. Es decir, no demos la turra. ¿Vale? Eso me lo he inventado yo. Pero bueno, no demos la turra que la imagen se explique y que el texto lo complemente y nunca usar más hashtags que cantidad de texto que tengamos, porque entonces estamos sobreclasificando. Debemos elegir muy bien nuestras palabras en función de lo que queremos decir y el objetivo a alcanzar y siempre claro y conciso. El texto tiene que decir qué es lo que pretendemos y a ser posible, si estamos vendiendo un negocio, un producto o un servicio, explicar muy brevemente cómo acabamos con ese problema o cómo lo solucionamos. Cómo nuestro producto lo soluciona. ¿Vale? Textos de ejemplo. Farina mala. Claro, la imagen. Tú ves aquí un montón de cositas que te apetece mucho, pero no sabes qué estás viendo. Pues entonces aquí te lo explican y te dicen, haz tu reserva. No te entregan locura. ¿Hace falta poner los emoji? Sí y no. No hace falta, pero se ha demostrado que tienen más engagement los que incluyen algunos emoji, pero que no todos sean emoji. ¿Vale? Porque a mí, por ejemplo, me dan perecita. Porque, por ejemplo, aquí el pan no me dice nada, pero bueno, se ha demostrado que tiene más engagement. Para mí son más importantes estos que destacan la información esencial que el hecho de que pongas italiana, pizza, tal y cual. La pizza ya la tendré yo en mano. Pero el resto, esto sí que es más importante porque te permite destacar qué es lo que estás viendo. El teléfono, importantísimo, la dirección y la página web. ¿Vale? Entonces, los emojis son importantes para eso. Y aquí te explico lo que estás viendo. Panote, lo especial, gordo, en juego, si dais sabor, en un solo bocado, bla, bla, bla. Lo está vendiendo, lo vende muy bien. ¿Vale? Comida, todos, comida. Los reels, los reels son vídeos que han sacado en Instagram para intentar competir con TikTok. ¿Les ha funcionado? Spoiler, no. No les ha funcionado porque la gente lo que está haciendo es meter los reels, está metiendo los TikToks que hacen. Pero bueno, hacen lo que pueden. El formato suele ser 15 segundos fijos y también es fungible, ¿vale? Tiene herramientas y filtros, un millón, un montón. La alternativa a TikTok, y bueno, spoiler, la gente sube TikToks, que para eso los hace. Aparecen en el timeline, pero no en una zona destacada. Te aparecerá en tu timeline como otra publicación más hecha, ¿vale? Y en la actualidad han incorporado incluso un botón de enlace directo a la tienda que se llama Ver Productos. Por si estás enseñando un producto a través de un reel, ¿de acuerdo? Y la tienda, aquí como me habéis dicho, ¿cómo se configura? Os adelantáis a todo. Hay que tener una tienda de Instagram que sea profesional, conectada a la fanpage. Y luego ya, en la cuenta de Business Manager, te permite subir el catálogo. Luego hay una pestaña de catálogo y a partir de ahí se crea la store de Instagram. Tienes que cumplir las políticas de comercio de Instagram, que se las puede consultar. Disponer de la última versión de la aplicación y vender únicamente productos físicos en una web, ¿vale? Ya que Instagram Shopping no se puede usar si comercializas servicios y productos meramente online, infoproductos. Sí, sí, necesitas, Paki, necesitas una web porque si vas a usar una store necesitas una web porque la pasarela de pago está en la web, ¿vale? Luego, para la store de Instagram sí necesitas una web. Porque no vas a cerrar ventas en Instagram. Publicación programada desde escritorio. Necesitamos un objetivo. No, Alberto, no se pueden vender productos de afiliado a través de Amazon en Instagram. No se puede, de hecho, Instagram te dirá que no. ¿Vale? O al menos hasta ayer no se podía. Planificación. Es importante a la hora de lanzar las cosas que el escritorio, ¿dónde está? ¿Qué escritorio? ¿No puedo poner la tienda entonces? Sí, sí, la tienda online. Lo que necesitas es una tienda online, un e-commerce que tenga una pasarela de pago porque es que si no, no puedes cerrar la venta, Mariela. ¿Vale? Paki, lo del escritorio no sé a qué te refieres del escritorio. Ah, ahora llegamos ahí, no hemos llegado todavía. Es que los requisitos te los va a ir pidiendo conforme, da igual a los que yo te diga, porque a lo mejor es que los cambian mañana. Cuando vayáis a abrirlo, Ana, cuando vayáis a abrir la Store, ya os pondrá los requisitos que van a hacer falta. ¿Vale? La fanpage, el Instagram de empresa, el business manager. Entra en el business manager para subir el catálogo online y vincularlo con Instagram y a partir de ahí creas la Store. Aceptando las políticas de comercio de Instagram y ya está, la última versión de la aplicación. Y que sean productos físicos, no valen infoproductos. ¿Vale? No puedes vender cursos. La publicación programada desde escritorio. Ahora llegamos. Paki, me está... Primero, necesitamos... Hay que abrir la tienda en Facebook, no en Instagram. Es que si la quieres abrir en Instagram, te dirá que te vayas a Facebook y la abras allí primero. ¿Vale? Los pasos, ellos mismos te lo van a dirigir. Yo solo te lo estoy anunciando con antelación. Pero es que te lo van a pedir con antelación por allí. Cuando lo quieras abrir. Necesitamos un objetivo. ¿Vale? ¿Cuántas publicaciones queremos realizar a la semana y al mes? La temporalidad del negocio. Fechas claves generales y específicas. Nuestro público objetivo y sus costumbres. Trabajar a la medida, en la medida de lo posible, por adelantado. Una fanpage es una página de empresa de Facebook. LS. Es la página de tu negocio en Facebook. Bien. Es decir, que no hagamos cosas al tuntún. Que en la medida de lo posible, te sientes a primeros de mes y digas, voy a publicar tantas veces. Voy a hacer tantas publicaciones. Te las dividas en el tiempo, en un cronograma. Y entonces harás mejores publicaciones que ir programando. No llega la publicación de hoy. No llega la publicación de hoy. ¿Vale? Yo normalmente, cuando trabajo con un cliente así, lo que hago... Estamos, domingo. Buen resumen. ¿Vale? Entonces, esta es la dirección donde está el Creator Studio. ¿Vale? Es gratuito. Business.facebook.com barra Creator Studio. Ya el home te lo añades solo. Aquí está hiper enlazado. Así que en el documento que os den, clicando, se llega directamente. Aquí depende. Ya os he dicho que no hay una medida fija. En Instagram, como en toda red social, va a depender de tu sector y de la cantidad de productos y de la cantidad de cosas que tengas que decir. No satures y no te quedes corta. Normalmente en Instagram, una story cada día, cada dos días. Un post, si no, diario cada dos, cada tres días. Es que depende de la cantidad de cosas que tengas que decir. A veces en un pico de trabajo te publicarás más porque tienes más productos. Y hay veces que publicarás, pues, un par de veces, tres veces por semana. No machaques a tu público. No lo quemes. Porque si no, tú ponte siempre en la piel de tu cliente. ¿Vale? ¿Voy a querer ver tu producto todos los santos días? ¿O prefiero verlo cuando tengas realmente algo que decir? Mira cada cuánto publica tu competencia y tienes una medida también. ¿Vale? Ventajas. Mira, Creator Studio es la aplicación oficial que tiene Facebook. para publicar desde el escritorio. ¿Vale? Desde el escritorio me refiero desde la web de Facebook. ¿Vale? Te permite obtener estadísticas, te da la opción de hacer anuncios y tiene herramientas creativas. Para descargar músicas, añadir sonidos, etc. ¿Cómo funciona? Pues mira. Te permite subir imágenes. No, no es Business Suite, Nuria. Es distinto. ¿Vale? ¿A Cita Médica? Ay, Tessa, bueno. Pues nada. Vale, vale. ¿Y trabajo en Canva? ¿Se puede hacer lo mismo? No, Ana. Es distinto. O sea, puedes hacer la creatividad de Canva y luego subirla a Creator Studio. Pero Creator Studio es el único que te va a dejar hacer la publicación en Instagram desde el escritorio. ¿Vale? No tienes por qué utilizar las herramientas que te da Facebook. Puedes subir una creatividad ya hecha directamente. Entonces, la programación te permite subir imágenes, disponer las horas a las que quieres publicar, ver el calendario, un calendario de publicaciones, compartir con Facebook, desactivar comentarios, hacer stories, reels, posts, y también hacer directos de Instagram, que es bastante interesante. ¿Vale? Los podéis programar todos desde el Creator Studio. Os sale crear publicación. Aquí, como veis, tenéis todas las opciones. La bandeja de entrada, porque también nos llegan aquí mensajes de Instagram y de Facebook. Las estadísticas, la biblioteca de contenidos que hayáis ido subiendo. Aquí, ahora llegamos ahí, pero no existe otra vez. No existe una hora mejor para publicar. Cada negocio va a depender directamente de los intereses de tu público. Pero ahora yo os voy a enseñar una herramienta que sí que os dice eso. Soy así de generoso. ¡A la bande! Como os iba diciendo, tenemos herramientas creativas que os da también esto. Entonces, si le damos a crear publicación, tenemos sección de noticias de Instagram o un Instagram directo. Y ahí podemos subir el contenido. Por ejemplo, la creatividad que hayamos hecho en... No tengo palmar, porque no encuentro. Si le damos a añadir contenido, podemos subir, por ejemplo, Ana, las creatividades que hemos hecho en Canva. ¿Vale? La podemos coger y subir aquí directamente. Añades el texto. Fíjate, 30 menciones, 30 hashtags, 2.200 caracteres, añadir el lugar geográfico, publicar en Facebook también. ¿Vale? Con lo cual, aquí como veis, esto es sota, caballo y rey. Es entrar y rellenar. Y aquí os da el calendario de las publicaciones que tenéis hechas y que tenéis programadas. ¿Vale? Esto es una story, por ejemplo, porque tiene la cuenta atrás. Y esto es una imagen. Aquí veis que hay uno, dos, tres. Son tres stories, claro, porque los stories, como veis, se parten muchas veces. ¿Vale? Y se complementan, se siguen unas a otras. Y aquí podéis ver todo el contenido, vídeos, fotos, secuencias, que son los reels, las stories y las Instagram TV, que son los directos de Instagram. ¿Vale? Como veis, es una herramienta súper completa y es solo hacer clic. Es que solo tenéis que hacer clic y os lleva cada cosita. Es tremendo, Ana. Yo cuando descubrí esto, dije, ¡Wow! Me habéis salvado. Porque las herramientas externas que había para hacer esto eran infernales que si no te dejaban hacerlo todo, la verdad. Otra herramienta que os recomiendo, Reel, o lo pone automático. No, no, no. Tienes que elegir tú, Mariela, lo que quieres hacer en cada caso. ¿Vale? Las stories, tú subes el vídeo y te dices, esto dura mucho, lo partimos en tres, lo partimos en cuatro. ¿Vale? Te pone, en cada caso, tú tienes que elegir lo que quieres hacer. Y luego, otra herramienta que esta es externa, pero yo la uso como complemento. Utilizo Creator Studio, pero utilizo Metricool también. Metricool es una herramienta freemium barra premium. Es decir, tiene funciones gratuitas y funciones de pago. Yo lo uso gratuito, ¿eh? Y te deja hacer un millón de cosas. Pero tiene cosas que a mí me interesan muchísimo. Permite programar una sola cuenta, ¿vale? No es a poder usar múltiples, pero te dispone un calendario, hace subidas desde el escritorio también, pero no tiene las herramientas de creatividad que tiene Facebook Creator Studio. Está limitado a 50 publicaciones al mes entre todas las redes que tienes porque puedes meter Facebook, Instagram, incluso puedes meter Google My Business para la ficha de My Business de un negocio. Puedes meter LinkedIn, puedes meter Twitter, etcétera. Un montón de redes sociales. Y la publicidad en Facebook, en TikTok y en Google Ads también las puedes meter. Una pequeña idea de cómo segmentar al público. Pues eso, sexto, es que depende de tu público. Tú tienes que conocerlo. Etiquetar productos no se puede o es que aún no lo encuentro. Etiquetar productos sí se puede. Addis, sí se puede, pero tienes que etiquetar normalmente los productos se etiquetan desde Facebook. Es que eso requeriría una clase sola de cómo una específica de esa gestión. La verdad, segmentar a tu público, la segmentación para la publicidad la vemos ahora. ¿Vale? Exactamente, lo tienes que tener ya cargado, lo tienes que tener subido en el catálogo. Bueno, seguimos, que es que si no nos disipamos puedes conectar más redes y estadísticas muy completas, estadísticas alternativas a las de Facebook. ¿Vale? e Instagram y te permite hacer un seguimiento de la competencia. Puedes poner nombres de tu competencia y te van sacando y te van sacando qué está haciendo tu competencia, qué engagement tienen e incluso algunas ideas de qué hacer. ¿Vale? Si es obligatorio, Bridget, de tener cuenta de Facebook, lo hemos dicho desde el principio, para todo esto de Instagram hace falta cuenta de Facebook y ahora estadísticas especializadas con colorinchis. ¿Vale? Yo, por ejemplo, para mis clientes viene muy bien, a la gente les gusta los colorinchis, pero además de que te dice qué publicaciones estás haciendo, qué cantidad de crecimiento tienes, te dice el resumen de interacciones, el engagement, las interacciones, qué alcance tienes, qué impresiones, la cantidad de publicaciones, los guardados que tienes, los comentarios, los me gusta, pero para mi gusto una de las cosas más interesantes es esta. Esto es el calendario de Metricool. El calendario se colorea más fuerte en función de qué hora es mejor para publicar. Con lo cual, si tú escribes una publicación, que le das aquí, crear nueva publicación, eliges viernes a las 12, a las 11, 12, y es más, cuando ya lo tienes aquí programado, lo puedes pinchar y arrastrar a otro lado si quieres. ¿Vale? Ese es el calendario, es maravilloso y además te permite hacerlo con Twitter, con Facebook y con Instagram. Con esas redes te permite, te hace un estudio de cuáles son las mejores horas de publicación. Sí, mide el engagement, Antonio. El engagement mide la interacción que tienes y el interés mostrado por el público derivado de la cantidad de tiempo que ha pasado en una publicación. Más o menos, porque tampoco te lo dicen exactamente, ¿vale? Pero el engagement es sobre todo la interacción y la tasa de interés que tiene la gente en tu contenido. Es uno de los ratios más importantes que tenemos. Así que yo os recomiendo tener Metricool también para hacer este estudio de estadísticas y tener este calendario tan chachi que os permite ver las mejores horas de publicación. Seguimos y ya acabamos. Publicidad en Instagram que aquí es donde viene la parte de la segmentación del público para la publicidad. Campañas, ¿para qué sirven? Pues mira, sirven. Se centran más en recomendación de productos, campañas de influencers para empresas y pequeños negocios. Ventas de marketplace de moda y accesorios. Funciona súper bien con moda y accesorios y ahí entraría también joyería. Suele tener un impacto bastante, bastante bueno. María Rosario, estoy viendo de fondo en tu vídeo los funcos y me estás poniendo el producto. ¡Ah! Y también tiene distintos tipos de campañas que se pueden hacer, ¿vale? Que ahora nos enseño. Los tipos de anuncios. Tenemos anuncios dentro de las stories, ¿vale? Que te permiten insertar tu anuncio entre las stories de los usuarios y ganar visibilidad porque es fast content. ¿Vale? Es esto que estamos viendo una story, 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 anuncio, story, story, anuncio, ¿vale? Pues los publican ahí. Con lo cual tienes que darle un aspecto de story. Tenemos los anuncios con foto que es creando un post sencillo y creativo. Le das al botón, además te permite poner un botón de call to action que puede ser reservar, comprar, ir a la web, llamar, ¿vale? Eso lo tienes que rellenar. Anuncios con vídeo. Es un formato muy dinámico insertable en el feed de los usuarios conforme tú vas pasando te encuentras un vídeo de hasta 60 segundos. Recuerda, para los vídeos súper importante, enamora en los cinco primeros segundos, convence en los siguientes cinco segundos. ¿Vale? Súper importante. Por último, los anuncios por secuencia que permite desplazar varias imágenes dentro de la propia publicidad e insertar vídeos y links a la página de venta. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo y los anuncios de colección que puedes insertar imágenes y precios de catálogo vídeos y hacer que el usuario vea y sienta una historia en tu contenido publicitario. ¿Vale? Que lo veis aquí. Aquí vienen los precios, es un vídeo, pero tiene también más imágenes y permite además visualizar un poquito de texto. Ahora, el mensaje tiene que ser fácil, contundente, que aporte valor. Sí, yo lo recomiendo poner el precio porque si no os lo van a preguntar y si no os interesa se van a ir y ahorráis tiempo, la verdad. Pero hay gente que prefiere no hacerlo. La imagen que sea clara con las recomendaciones que os he dado antes. Poco texto y con un formato de contacto directo. Añade un botón de interacción. Os lo van a decir. ¿Quieres añadir un botón de interacción? Sí, yo lo recomiendo. De hecho, como ahora está integrado también WhatsApp, se puede integrar un botón directo al WhatsApp Business que tengáis. ¿Vale? Os abrirá una conversación directa. Busca las audiencias más interesadas que ahora lo vemos y tienes que conocer bien a tu cliente base. No vale para todo el mundo. Aprende de anteriores campañas, mira tus estadísticas y estudia las estadísticas después de cada campaña para ir mejorando. ¿Vale? Este es el panel de creación de anuncios que es el mismo para crear anuncios de Facebook. Entonces, puedes crear público personalizado o decir gente a la que le gusta mi página y ya está. Pero, tú puedes añadir públicos personalizados donde puedes buscar públicos por intereses y en esa segmentación de intereses es donde te puedes centrar y segmentar muchísimo a tu público. Porque te permite decir, gente a la que le interesan mis productos, que le interesa la moda, que le interesa tal. ¿Puedo conectar la tienda de Instagram Facebook con mi página web que incluye producto de afiliación de Amazon? No. Alberto, a Facebook y a Instagram no le gusta que hagas eso. Ya. Pero es que Amazon es Amazon y son competencia pura y dura. Con lo cual, no les interesa que hagas promo de la afiliación. Nada. Vale, otra cosa es que busques las vueltas y subas productos y luego un enlace que lleve a tal, pero agricultores jóvenes, difícil. Primero tienes que segmentar. Agricultores jóvenes no te lo va a admitir, pero sí puedes poner público personalizado con interés en la agricultura y luego segmenta la edad. Puedes segmentar el sexo, el idioma y la localización. ¿Vale? Agricultor joven no te lo va a coger. De hecho, te lo va a decir la herramienta, pero sí te puedo decir agricultores, gente interesada en... Pero agricultor ¿de qué? De huerto, agricultor de gran extensión, de tal y de cual. Y luego ya seleccionas esto, seleccionas el rango de edades. Para incluir enlaces necesito 10.000 seguidores, sí, en Instagram. Y solo tengo menos de 3.000 ya. Es lo que tiene Alberto. ¿Vale? Este es el panel de seguimiento de las campañas, como veis, completadas, tal, resultados, alcance, impresiones, coste por resultado, importes gastados, inicios y fin, el reproductor de vídeo de 3 segundos, me gustas de la página conseguido mediante esto. Sí, sí, claro que los tiene, Antonio, es brutal. Es brutal. Sí, Paqui, sí, de hecho, para lo tuyo yo te recomiendo mucho y muy fuerte, no, para lo tuyo no, quién vendía cosas frikis, María Rosario, porque ahora interesa más a Facebook, le interesa más que hagas promo en los grupos y en, y por segmentación, yo vendo fricadas, sé, pues en las fricadas se venden muy bien en los grupos de Facebook, fíjate tú lo que te digo. y ya está, chimpón, es que no me da tiempo más y me he pasado 12 minutos, vais a tener todo este contenido puesto y nada, si me buscáis en las redes sociales como Damien G. Ponce me podéis encontrar fácilmente, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en, en mi página web es DamienGPonce.com y mercenarios de la comunicación punto com y queremos otro y yo y nada, que cualquier duda me podéis escribir por las redes sociales y os pongo un algo DamienGPonce.com Alberto o mercenarios de la comunicación, también estoy en LinkedIn, Paulo, también estoy en LinkedIn, pues nada, pedidlo, pedid otro, pedidlo, gracias a vosotros a todos por asistir. Bueno, Damien, pues muchísimas gracias, nos ha encantado tu webinar, te has extendido y te lo agradecemos porque hemos aprendido mucho contigo esta tarde. Me alegro, me alegro. Pues muchísimas gracias Damien y gracias a todos y a vosotros por asistir. Muchísimas gracias a todos, cualquier duda ya sabéis, me encontráis en redes fácilmente. Gracias Amanda. Hasta luego. Venga, hasta luego, gracias.